Venía a conocer Es necesario tener presente que Los vinos blancos en general Armonizan mejor con el queso que los tintos Los vinos rosados Maridan muy bien con los quesos frescos Los vinos fuertes con carácter Combinan perfectamente con quesos ahumados Y muy aromáticos Y los vinos espumantes y el champán Se casan a la perfección con los quesos de pasta blanda A la hora que la luna va muriendo Justo cuando comenzabas a soñar Arranque de mi guitarra a unos arqueños Para que tengas un lindo despertar Danilo, estoy viendo de acá el vacío, los choricitos está tomando color me parece que va a ser un buen ejemplo de que algo entiendo, pero uno puede errar, ¿no es cierto? pero me parece que hoy los dioses están con nosotros, está bien bueno, se va al Caribe se quedan algunos años ahí, después se va mucho tiempo a Estados Unidos, ¿no? a California en realidad la primer vez nos fuimos a Estados Unidos porque teníamos un contrato en Las Vegas con uno de estos cantantes que venían al Hotel Sheraton en Aruba, entonces cuando yo le dije que realmente nos queríamos ir con mi esposa de Aruba para probar suerte en Estados Unidos, a ver cómo era entonces dije, ¿por qué no se vienen para Las Vegas? yo tengo un mes en Las Vegas así que en abril de 1982 nos fuimos para allá, pensaba un poquito abril 1982 Malvinas y entonces mi mujer nacida de Naruba pero de nacionalidad norteamericana realmente no podía volverse a Argentina conmigo tampoco entonces nos quedamos en Estados Unidos nos quedamos dos años viviendo en Nueva York para mí una experiencia inolvidable porque yo tenía en ese momento 30 años o 32 algo así y Nueva York era como la capital del mundo ahí podía encontrar los libros que yo quisiera para estudiar música claro porque yo lo que quería hacer era y ya en Aruba lo hice hice un curso por correspondencia con una escuela muy famosa que se llama Berkeley School of Music de Boston y me recibí con muy buen comentario del profesor y todo y me voy a Nueva York y encuentro un profesor particular de la Junior School of Music que es una escuela de música muy prestigiosa mundialmente la Junior School de música académica digamos pero con este profesor yo fui a su casa y él me enseñaba lo que yo quería aprender que yo ni yo lo tenía muy claro y el profesor me decía pero ¿y qué es lo que vos querés aprender? qué privilegio ¿no? claro y yo lo que quería era aprender un poco composición yo quería componer yo ya venía componiendo cosas y entonces esos dos años para mí fueron invalorables como educación libros me encontré en las librerías de las las casas de música más prestigiosas del mundo ahí estaba todo lo que yo quería yo quería saber sobre el ritmo ahí estaban los libros de ritmo quería saber melodía melodía armonía todo entonces a partir de ahí yo me fui como auto enseñando he leído mucho una cosa llevó a la otra evidentemente y eso me pregunto ¿qué lo trae a la provincia de Misiones? cuando volvimos a Argentina cuando terminó el tema de la guerra de Malvinas y se abrió un poco el panorama de la democracia en Argentina que fueron las elecciones en las que ganó Raúl Alfonsín en el año 1983 vinimos de Nueva York con mi esposa a ver cómo estaban las cosas en Argentina qué nos parecía y vimos una una efervescencia y una posibilidad tan grande que dijimos sí no nos quedemos en Estados Unidos vengamos a Argentina también cuestiones de familia claro seguramente y entonces vinimos a Buenos Aires yo me acuerdo que tenía un auto en Nueva York y se lo cambié a un músico también argentino que estaba en Nueva York y él me cambió cuatro meses de alquiler de un departamento en La Recoleta por el auto directamente así que era un Dodge este Dart se llamaba que yo creía que andaba en un bote fantástico para mí era bueno y vinimos a Buenos Aires y yo ganándome la vida como músico empecé a trabajar estaba Pacho O'Donnell de director de cultura de la municipalidad de Buenos Aires actuábamos en el Teatro San Martín en las plazas de Buenos Aires había mucho movimiento cultural puede ser que en el 87 viene a la provincia de Misiones con tu pambaé y en el 86 conozco un misionero que me llama por teléfono y que me dicen me recomendaron tu nombre para que me hagas los arreglos para un grupo de música porque yo soy misionero nacido en Caburé y que es el norte acá de la provincia de Misiones y yo no sabía nada ¿qué es eso? sí y entonces bueno vení y él me cantó por vez primera una composición que me cautivó que es Posadeña Linda del maestro Ramón Ayala y entonces empecé a trabajar con él meses un año un año y medio y viene a hacer un show a Itusaingó porque tenía familia en Itusaingó y entonces yo vengo con mi esposa paseando y entramos a Misiones por San Javier por allá por la parte del Uruguay y venimos así y mi mujer dice pero esto es el paraíso acá hay papaya mamones hay abocado que le dice ya la palta hay mangos hay todo esto yo me quiero venir esto esta Argentina me gusta la Argentina porteña no no me gusta dice pero acá y entonces nos hicimos amigos del solidista Vallejos y a partir de él del señor Alberto Selva que es gran amigo hasta el día de hoy que tiene la concesionaria Ford en Posadas le mando un saludo si puede llegar a él y este y también Lucho Pérez que era el director del teatro del diario del territorio en ese momento bueno de esta manera llega a explorar nuestra provincia maravillados si y Lucho me dice Danilo si vos querés realmente te interesa misiones compone algo que tenga que ver con misiones y la gente te va a aceptar y te va a adoptar y así nace y yo me voy a Buenos Aires y con este chico él hace la letra de una canción que le llamó Tupambaé Juan Bautista Galarza se llama el que hizo la letra y entonces yo ahí me enteré que Tupambaé quería decir cosas de Dios o también es la parcela de tierra que los guaraníes tenían en las reducciones jesuíticas para repartir cuando venía mal la cosecha era como la cosa divina para compartir entonces me pareció fantástico hice una obra que duraba unos 15 minutos desde comienzo a final que era el broche de oro del espectáculo que se llamó Tupambaé y realmente fue como el documento misionero para mí de ahí yo me convertí como vocacionalmente a ser misionero y no bonaerense que interesante aparte hoy está enseñando y mucho tiene varios alumnos acá en Puerto Rico como esa relación educación con la música inculcar al niño para que sea responsable con el instrumento para que toque lo que realmente le gusta y la familia que también tiene un rol fundamental totalmente en este momento yo me considero realmente un maestro en el sentido de enseñar la música como idioma como lenguaje y por supuesto cada chico para mí es un ser único este es un concepto que me costó trabajo porque en Estados Unidos donde yo recibí mi credencial de maestro de música en California y Oregon se usa más lo que es estándar a ellos les gustan los estándars entonces hablan de estándars estándars le dicen standards of excellence o sea el estándar de excelencia que vos claro pero yo les decía pero no se puede considerar a un chico como que ese Juan es igual a Pedro porque no son iguales por ahí Juan vino de México a trabajar con el papá a una plantación de tomates en California y Peter es el hijo del dueño de un periódico de San Francisco realidades totalmente distintas yo tengo que saber quién es cada uno para ver qué es lo que él puede aprender y eso es lo que uso hoy en día con estas para mí son entre 40 o 50 familias más o menos cuyos hijos vienen a enterarse de qué es la música un poco en la visión de Danilo Santinelli y entonces yo le digo bueno yo pienso que es así y creo que ellos se dan cuenta de que es una cosa real una cosa honesta que es una cosa que ellos pueden entender y pueden cultivar desde su lugar bien la última pregunta tendremos la oportunidad en algún momento de escucharlo en vivo a usted con su piano en algún lugar de la provincia de Misiones está preparando algo yo estoy preparando algo en todo momento y a mí me parece que el mejor momento para escucharme y que yo les pueda agradecer esta deferencia que han tenido de venir hasta mi casa y de sentarse en este a veces yo le llamo templo natural que estamos aquí debajo de los anchicos y los cedros y las carobas es que yo les pueda regalar algunos compases en mi propio piano acústico con todo gusto no estoy utilizando cables micrófonos nada todo tiene que ser natural partiendo de lo más humilde muy bien va a ser el postre de este encuentro entonces ¿le parece? que bueno me parece fantástico bueno Danilo el tiempo de televisión es este tenemos mucho para hablar seguramente pero hasta aquí llegamos y no queremos marcharnos sin hacer la entrega de un presente de Cardón que es la firma que nos viste que tiene prendas de excelente calidad así que cuando se va por posadas puede pasar por la casa de Cardón y retirar alguna prenda que son muy lindas les agradezco mucho ustedes tienen una manera de ser muy llana y muy emocionante nosotros vamos mucho a posadas porque es un poco como ir a la gran ciudad desde Puerto Rico así que les agradezco muchísimo este presente y de hecho sí lo voy a utilizar con total satisfacción bueno los agradecidos somos nosotros y les deseamos a usted a su esposa que permanezcan en nuestra provincia muchísimas gracias por elegir la tierra colorada para enseñar y dejar alguna semilla que en el futuro seguramente vamos a poder ver en algún escenario con algún piano que hace falta los agradecidos somos nosotros hasta cualquier momento hasta cualquier momento muchas gracias de esta forma llegamos al final de otra edición del asadito desde la localidad de Puerto Rico preparo el asadito de hoy Danilo Santineri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!